Hoy damos lectura al cuento Profesor Miseria, de el escritor Truman Capote. Truman Capote, escritor, guionista y dramaturgo americano, pasó su infancia en granjas del sur de Estados Unidos. En 1933 marchó a Nueva York, en donde se escolarizó y tras un periodo de tres años en Greenwich, regresó a Nueva York, graduándose en la Dijks School. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Profesor Miseria, cuento de Truman Capote. El taconeo de sus propios zapatos en el vestíbulo de marmón le hizo pensar en cubos de hielo, tintineando en un vaso. En cuanto a las flores, los crisantemos otoñales en la urna de la entrada. Sintió que bastaría tocarlas para que se pulverizaran en brisnas escarchazas. No obstante, hacía calor. La casa estaba incluso demasiado caldeada, pero también fría. Silvia se estremeció. Como frío era el níveo rostro tumefacto y ajado de la secretaria Miss Mozart, que vestía toda de blanco, como una enfermera. Claro que bien podía ser que lo fuese, pensó un momento Mr. Revencombe. ¿Usted está loco? ¿Y esta es su enfermera? No, francamente no. En ese momento el mayordomo le tendió su bufanda. Le impresionó su apostura. Delgado, tan cortés. Un negro de piel pecosa y ojos enrojecidos y opacos. Le abrió la puerta. Apareció Miss Mozart. Su rígido uniforme produjo un seco susurro en el vestíbulo. Esperamos que regrese, dijo. Y le dijo a Silvia. Le dio un sobre cerrado. Mr. Revencombe. Se ha sentido particularmente complacido. Fuera, la oscuridad caía como copos azules. Caminó por las calles de noviembre hasta llegar a la solitaria zona alta de la quinta avenida. Se le ocurrió regresar. Atravesando el parque. Casi un acto de desafío. Henry y Estelle, que nunca dejaban de insistir en su sabiduría urbana, le habían dicho una y otra vez, Silvia, no sabes lo peligroso que es caminar de noche por el parque. Mira lo que le sucedió a Mirlis Keitscher. Esto no es Easton, guapa. Esa era otra de las cosas que decían. Otra más. Dios santo estaba harta. Sin embargo, aparte de ellos y de algunas otras mecanógrafas, la empresa de ropa interior para la que trabajaba, ¿a quién más conocía Nueva York? La situación no estaría mal si no tuviera que vivir con ellos. Si le alcanzara para pagarse un cuarto propio en algún sitio. Pero en aquel agosto apartamento a veces sentía deseo de estrangularlos. ¿Por qué había ido a Nueva York? La causa fuera cual fuese, le parecía a estas alturas bastante baja. Sin embargo, un motivo esencial para salir de Easton había sido librarse de Henry y Estelle, mejor dicho, de sus equivalentes, aunque Estelle también era de Easton, un pueblo al norte de Cincinnati. Habían crecido juntas. El verdadero problema de Henry y Estelle era que estuvieran tan, pero tan cansados. Don Jabón, sepigrillo, todo tenía un nombre. El teléfono era Tintín, el sofá, nuestro Berni, la cama, el gran oso, y qué decir de sus almohadas y toallas. Él y ella, suficientemente para enloquecer. —¡Enloquecer! dijo en voz alta. El parque silencioso absorbió su voz. ¡Qué agradable sensación! Había hecho bien en atravesarlo. El viento soplaba entre las ramas. Los arbotantes de luz recién encendidos iluminaban dibujos de tizas de los niños, pájaros, rosas, flechas azules, corazones verdes. De pronto, dos muchachos aparecieron en el camino como un par de palabras obscenas. Rostros marcados de acné sonrientes se asomaron en la oscuridad como llamas amenazadoras. Cuando pasaron a su lado, Silvia sintió que el cuerpo le ardía. Ellos se volvieron y la siguieron hacia una solitaria zona de juegos. Uno de los chicos golpeaba un palo a lo largo de la cerca de hierro. El otro silbaba. Los sonidos se aproximaron como el concentrado rugir de un motor cada vez más cercano. Cuando uno de ellos, riendo, gritó —¿A qué viene tanta prisa? —A Silvia se le entrecortó la respiración. Pensó en tirar el bolso y correr. —No lo hagas —se dijo. En ese momento vio un hombre que caminaba con su perro por un paseo lateral. Lo siguió y se mantuvo cerca de él hasta llegar a la salida. ¿Cómo agradecerían Henry y Estelle que les contara y les permitiera un —Te lo advertimos? Es más, Estelle lo mencionaría en una carta y el día menos pesado todo Easton sabría que la habían violado en Central Park. Durante el resto del trayecto maldijo Nueva York la inocente amenaza del anonimato y aquel pasillo digno del metro iluminado toda la noche con tuberías chirriantes pasos interminables la puerta numerada 3C. —¡Chs! —dijo Estelle saliendo furtivamente de la cocina. —Basti está haciendo los deberes. Henry estudiaba Derecho en la Universidad de Columbia y efectivamente estaba en la sala inclinado sobre sus libros. A petición de Estelle Silvia se descalzó luego atravesó el cuarto de puntillas. Ya en su habitación se dejó caer en la cama y se tapó los ojos con las manos. ¿En verdad había sucedido ese día? Miss Mozart Mr. Lervencomb ¿Estaban realmente ahí? ¿En ese alto edificio de la calle 78? —¿Qué has hecho hoy, guapa? Estelle entró sin llamar. Silvia se apoyó en un codo. —Nada, salvo mecanografiar 97 cartas. —¿Sobre qué? Estelle usó el cepillo de Silvia. —¿Sobre qué va a ser? —Snoop Face los calzoncillos que proporcionan seguridad a los líderes de nuestra ciencia y nuestra industria. —Uf, qué humor. —A veces no sé qué te pasa. —¿Hablas en un tono? —Ay, ¿por qué no compras otro cepillo? —Este es un amasijo de pelos. —Casi todos tuyos. —¿Qué has dicho? —Olvídalo. —Ah, me pareció que decías algo. En fin, como te iba diciendo me gustaría que no tuvieras que ir a esa oficina que no regresaras enfadada. Desde mi punto de vista como dije a Basti la otra noche y él estuvo absolutamente de acuerdo. Le dije —Basti, creo que Silvia debería casarse. Una chica tan sensible tiene que relajar sus tensiones. No hay nada que lo impida. Bueno, tal vez no seas una belleza en el sentido corriente de la palabra, pero tienes unos ojos bonitos y aspectos de persona inteligente y sincera. De hecho, eres el tipo de chica que cualquier profesional liberal le gustaría conseguir. Y supongo que es lo que tú deseas. Mira lo distinta que soy desde que me casé con Henry. ¿No te sientes sola al ver lo felices que somos? Lo que quería decirte es que no hay nada como estar en la cama con un hombre que te abrace y... Estel, por el amor de Dios. Silvia se incorporó. Las mejillas encendidas de ira, pero luego se mordió los labios y bajó la mirada. Lo siento, dijo. No quise gritar, solo quisiera que no me hablaras así. Está bien, dijo Estel, sonriendo, perpleja como una tonta. Luego se acercó a Silvia y la besó. Comprendo. Estás agotada, eso es todo. Seguro que no has comido nada. Vamos a la cocina y te haré unos huevos revueltos. Cuando Estel colocó el plato de huevos frente a ella y Silvia se sintió muy avergonzada. Después de todo, Estel trataba de ser amable. Entonces, como para repararlo todo, dijo. Es que me ha pasado una cosa. Estel se sentó frente a ella con una taza de café. Silvia continuó. No sé cómo decírtelo, es tan extraño, pero, bueno, hoy almorcé en el automát y tuve que compartir la mesa con tres desconocidos. Hubiera dado lo mismo que yo fuera invisible porque hablaron de cosas muy íntimas. Uno de ellos comentó que su novia iba a tener un hijo y no sabía dónde conseguir dinero para resolver el asunto. Dijo que no tenía nada que vender, pero otro, bastante más refinado como si no tuviera que ver con sus compañeros, dijo que sí, que podía vender algo, sueños. hasta yo me reí, pero el hombre movió la cabeza y dijo con mucho plomo que era totalmente cierto, que la tía de su esposa Miss Mozart trabajaba para un millonario que compraba sueños, simples sueños nocturnos de cualquier persona. Anotó el nombre y la dirección y se lo dio a su amigo, pero él lo dejó en la mesa, dijo que le parecía demasiado absurdo para creérselo. —A mí también, intervino Estelle haciendo notar su sensatez. —No sé, dijo Sylvia encendiendo un cigarrillo. —No pude quitarmelo de la cabeza. El nombre era A. Eve Rivercombe, la dirección correspondía a una casa de la calle 78. Solo lo vi un instante, pero fue... No sé, no pude olvidarlo. Empezó a darme dolor de cabeza, salí temprano de la oficina. Estelle dejó en la mesa su taza de café, despacio, marcando el ademán. —Escúchame, Silvia, no me dirás que has ido a ver al loco ese de Rivercombe. —No quería ir, dijo Silvia repentinamente avergonzada. Era un error hablar de eso. Estelle carecía de imaginación, jamás lo iba a entender. Sus ojos se entrecerraron como cada vez que inventaba una mentira. —Y no fui, añadió en tono neutro. Iba de camino cuando me di cuenta de lo ridículo que era. En vez de seguir, di un paseo. —Muy sensato por tu parte, dijo Estelle, empezando a acomodar platos en el fregadero. Imagina lo que hubiera sucedido. Comprar sueños. Habráse visto, caray, realmente, seguro que esto no es Easton. Antes de ir a su cuarto, Silvia tomó un seconal, cosa que hacía rara vez. De otro modo, con la cabeza tan despierta y tan hecha un lío, no podría descansar. Además, sintió una extraña tristeza, una sensación de pérdida, como si hubiera sido víctima de un hurto, un hurto real o incluso moral, como si los muchachos que vio en el parque le hubieran arrebatado realmente, de pronto encendió la luz, el bolso. El sobre que le había dado Miss Mozart estaba en el bolso, ahora se acordaba, lo abrió. Dentro había un papel azul doblado sobre un cheque, había una nota. En pago de un sueño cinco dólares. Entonces lo creyó. Era cierto, le había vendido un sueño a Reverend Comba. ¿Podía ser tan sencillo? volvió a apagar la luz sonriendo levemente. Si vendía un par de sueños a la semana, las cosas que iba a hacer. Alquilaría un apartamento para ella sola. Pensó sumiéndose en el sueño. La calma la envolvía como la luz de una fogata. Y luego vino un lapso con suaves brillos de linternas. Se dormía profunda, muy profundamente. Vio unos labios, unos brazos masculinos lejanísimos. Apartó la manta de una patada con asco. ¿Hablaba Estelle de esos fríos brazos masculinos? Siguió deslizándose en el sueño. Los labios de Mr. Reverend Combe rozaban su oído. Cuénteme susurró. Pasó una semana antes de que fuese a verle de nuevo. Una tarde de domingo a principios de diciembre. Había salido del apartamento con intención de ver una película, pero sin saber bien cómo, se encontró en la avenida Madison, a dos calles de Mr. Reverend Combe. El cielo estaba a color de plata, hacía frío y el viento afilado era tan penetrante como la malvarrosa. En las tiendas, los carámbanos de oro pelnavideño brillaban entre montones de lentejuelas de nieve. Todo en perjuicio de Silvia. Odiaba las festividades, esos momentos en que uno está más solo que nunca. un espectáculo la obligó a detenerse ante un escaparate. Era un Santa Claus mecánico de tamaño natural. Se golpeaba el estómago y se balanceaba con un frenesí de euforia eléctrica. Su estruendosa y chirriante carcajada se podía oír a través de los grandes cristales. Cuanto más lo miraba, más siniestro le parecía. Finalmente se volvió estremecida y continuó su camino hacia la calle donde estaba la casa de Mr. Revencomb. Por fuera era un gran edificio, quizá menos cuidado e imponente que los otros, pero aún así bastante majestuoso. Una hiedra blanqueada por el invierno circundaba los ventanales emplomados y extendía sus tentáculos sobre la puerta. Dos pequeños leones de piedra de ciegos ojos cincelados guardaban la puerta. Silvia respiró hondo antes de tocar el timbre. El negro, pálido y gentil de Mr. Revencomb la reconoció con una educada sonrisa. En su visita anterior, la sala donde había esperado ser recibida por Mr. Revencomb estaba vacía. Esta vez había otras personas, mujeres de aspecto diverso y un hombre joven con ojos de mosquito excesivamente nervioso. Si hubieran sido lo que aparentaban pacientes en una sala de espera, él hubiera podido ser un hombre a punto de ser padre o una víctima del mal de San Vito. Estaba sentado junto a Silvia. Sus ojos inquietos desapotonaron su ropa con rapidez y lo que vio le interesó muy poco. Silvia sintió alivio cuando él volvió a sus crispadas preocupaciones. Poco a poco, sin embargo, cobró conciencia del interés que su presencia había suscitado en el grupo. La luz lóbrega incierta de aquella estancia llena de plantas. Las miradas parecían más duras que la silla donde estaban sentados. Una mujer la miraba con especial severidad. Aquel rostro parecía destinado a poseer una dulzura suave y ordinaria pero ahora, de ver a Silvia, lo afeaban la desconfianza y los celos. La mujer agitaba suavemente una apolillada bufanda de piel como si tratara de apaciguar a una bestia que pudiera atacarla dentelladas. Su mirada fija anticipó el ataque hasta que los pasos de Miss Mozart temblaron en el vestíbulo. De nuevo, el grupo se dividió en entidades individuales, vigilantes como escolares asustadizos. —¡Mr. Poker! —dijo Miss Mozart en tono admonitorio. —Usted es el siguiente. Mr. Poker la siguió con mirada nerviosa y retorciéndose a las manos. En la estancia oscura las mujeres volvieron a acomodarse como motas de sol. Entonces empezó a llover. Los reflejos que templaban en las ventanas se detuvieron en las paredes. El joven mayordomo entró silenciosamente en la habitación, atizó el fuego del hogar y dispuso servicio de té en una mesa. Silvia estaba muy cerca del fuego. Se sentía mareada por el calor y el sonido de la lluvia inclinó la cabeza a un lado al otro cerró los ojos ni despierta ni dormida. Durante largo rato solo la cristalina oscilación de un reloj perturbó el límpido silencio de la casa de Mr. Ravencombe. Luego un repentino disturbio en el vestíbulo sumió la habitación en un furioso estruendo. Tan vulgar como el color rojo una voz grave gritaba ¡Detener a Aureli! ¡Detener a Aureli! ¿Quién osará hacerlo? El dueño de esa voz un hombrecito con cuerpo de tonel y piel rojo ladrillo se abrió paso hasta el umbral de la sala. Su mirada deámbuló ebria de arriba a abajo. ¡Vaya, vaya, vaya! dijo marcando una escala descendente con su voz áspera como la ginebra. ¿Todas estas damas van antes que yo? Pero Aureli es un caballero Aureli aguardará su turno. No lo hará aquí no. Mismo zarcorrió tras él y lo agarró del cuello de la camisa. Aureli enrojecía aún más y los ojos se le salían de las órbitas. ¡Me está ahorcando! Masculló. Pero las manos pálidas verdosas de Miss Mozart tan fuertes como raíces de roble le tiraban aún más fuerte de la corbata hasta hacerle cruzar la puerta que finalmente resonó con un efecto demoledor. Una taza de té tintoneó y las hojas cejas de una dalia cayeron de lo alto. La dama de las pieles se llevó una aspirina a la boca. ¡Qué desagradable! Dijo. Todos menos Silvia sonrieron con admirada delicadeza cuando Miss Mozart pasó frotándose las manos. Cuando salió de casa de Mr. Ravencombe caía una lluvia densa y oscura. Echó una mirada a la calle desierta en busca de un taxi. Nada. Ni nadie. Sí, había alguien. El borracho que había ocasionado aquel revuelo estaba apoyado en un coche haciendo botar una pelota de goma como un solitario niño callejero. —Mira —le dijo a Silvia —mira me acabo de encontrar esta pelota ¿trae buena suerte? Silvia sonrió. El hombre le pareció inofensivo a pesar del feroz altercado. Su rostro tenía algo especial una expresión de tristeza risueña que sugería un payaso sin maquillaje. La siguió hacia la avenida Macizón haciendo malabarismos con la pelota. —¿A qué hice el ridículo? dijo él cuando me porto así lo único que quiero es sentarme a llorar. Después de tanto rato bajo la lluvia había recobrado una considerable sobriedad. Pero no debió tironearme de ese modo que salvaje es maldita sea. Conozco algunas mujeres bastante salvajes. Mi hermana podía errar al toro más bravo pero ella es la más salvaje de todas. Recuerda las palabras de Aureli acabará en la silla eléctrica. Sus labios produjeron un chasquido. No tiene por qué tratarme así de cualquier forma. Toda la culpa no es de él. No tenía mucho con qué empezar y él se quedó con lo que había. Ahora no me queda niente niña niente. Qué pena dijo Silvia sin saber de qué se compadecía. ¿Es usted payaso mister O'Reli? Lo era. Habían llegado a la avenida pero Silvia no hizo el menor intento de buscar un taxi. Quería seguir caminando bajo la lluvia junto al hombre que había sido payaso. de niña solo me gustaban las muñecas vestidas de payaso. Le dijo mi cuarto era como un circo. He sido otras cosas. También he sido corredor de seguros. Ah, dijo Silvia decepcionada. ¿Y ahora qué hace? O'Reli rió y lanzó la pelota muy alto. La atrapó sin dejar de mirar hacia arriba. Miro el cielo dijo. Viajo a través del azul con mi maleta. Es a donde vas cuando no tienes otro sitio. ¿Qué hago en este planeta? He robado, mendigado, vendido mis sueños todo por el whisky. Uno no puede viajar en azul sin una botella, lo cual nos lleva al crano. ¿Qué te parecería si te pido prestado un dólar? Me parecería bien, contestó Silvia. Hizo una pausa, sin saber qué decir. Siguieron caminando tan despacio que el chubasco parecía cercano como una presión aislante. Le pareció que caminaba con una de sus muñecas que se hubiera vuelto milagrosa y competente. Le tomó de la mano un payaso viajando en el azul. Pero un dólar no lo tengo, solo setenta y cinco centavos. Vale, dijo Aurelie, ¿en serio paga tan poco últimamente? Silvia supo a quién se refería. No, no, en realidad no le he vendido un sueño. No trató de explicarse, ni ella podía entenderlo, ante la gris invisibilidad de Mr. Revencomb, impecable, preciso como una balanza rodeado de cilindros, aromas, ojo, grises y opacos plantados, como semillas en el rostro anónimo, sellados por lentes aceradas. Fue incapaz de recordar un sueño y habló de dos ladrones que la siguieron por un parque y por las zonas de los columpios. Un momento, me pidió que me detuviese. Hay muchos tipos de sueños, dijo, pero este es falso, se lo ha inventado. ¿Cómo lo supo? Entonces le conté otro sueño, era sobre él. me abrazaba de noche entre globos que subían y lunas que caían. Dijo que no le interesaban los sueños que tuvieran que ver con él. Miss Mozart, que anotaba todos los sueños en taquigrafía, recibió la orden de llamar al siguiente. Creo que no volveré. Volverás, dijo Aureli, mírame, hasta yo regreso. Y hace mucho que el profesor miseria acabó conmigo. ¿Profesor miseria? ¿Por qué lo llama así? Habían llegado a la esquina donde el Santa Claus, maníaco, se mecía y vociferaba. Sus carcajadas resonaron en la chirriante calle lluviosa y su sombra se proyectó sobre el arco iris reflejado en el pavimento. Aureli dio la espalda Santa Claus, sonrió y dijo Le llamo profesor miseria porque es eso, profesor miseria. Tal vez tú le llames de otro modo, pero es el mismo tipo, seguro que lo conoces. Las madres siempre hablan de él a sus hijos, vive en los huecos de los árboles, se desliza de noche por las chimeneas, acecha en los cementerios, sus pasos resuenan en los desvanes. El hijo de puta es un ladrón, una amenaza, se apropiará de todo lo que tengas y no te dejará nada, ni siquiera un sueño, ¡bum! Gritó y rió con más fuerza que el Santa Claus. ¿Qué? ¿Ya sabes quién es? Silvia asintió. Sé quién es. En mi familia lo llamamos de otro modo, pero no recuerdo cómo, fue hace mucho. Pero, ¿lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. Entonces llámalo profesor miseria. Y se alejó botando la pelota. Profesor miseria. Su voz se convirtió en una mera luciérnaga de sonido. Profesor miseria. Costaba trabajo ver a Estel recortada contra esa ventana llena de un sol tan hiriente como el crujir de cristal azotado por el viento. Además, Estela estaba sermoneando. Su voz nasal sonaba como si su garganta fuera un depósito de oxidadas navajas de afeitar. Me gustaría que te vieras. decía o acaso había dicho eso tiempo atrás era lo de menos. No sé qué te ha pasado. A que no pesas ni cuarenta kilos se te ven todos los huesos y las venas y el pelo pareces un perro de ganas. Silvia se pasó una mano por la frente. ¿Qué hora es, Estel? Las cuatro, dijo, interrumpiéndole el tiempo suficiente para mirar el reloj. ¿Y dónde está tu reloj? Lo vendí, dijo Silvia, demasiado cansada para mentir. No importaba, había vendido tantas cosas, incluyendo su abrigo de castor y el bolso de noche con malla dorada. Estel negó con la cabeza. Me rindo, querida, así declaro me rindo. Era el reloj de tu madre que te regaló para tu graduación. ¡Qué vergüenza! Su boca hizo un chasquido de sirvienta antigua. ¡Qué lástima y qué vergüenza! Jamás entenderé por qué, nos dejaste. Eso es asunto tuyo, no hay duda, pero ¿cómo pudiste dejarnos por esta pocija? completó Silvia, usando la palabra deliberadamente. Era un cuarto mueblado de la zona este, a la altura de las setenta y tantos entre la tercera y la segunda avenida. Suficientemente amplio para un sofá cama y un puro viejo y astillado como un espejo que semejaba a un ojo con cataratas. Tenía una ventana que daba un inmenso solar, en las tardes escuchaban voces agresivas y las correrías de niños desesperados. A lo lejos, como un punto de admiración en el horizonte de edificios, se alzaba la negra chimenea de una fábrica. La chimenea aparecía con frecuencia en sus sueños y nunca dejaba de excitar a Miss Mozart. ¡Fálica! ¡Fálica! murmuraba apartando la vista de su tagrigafía. El suelo del cuarto era un basurero de libros empezados y nunca concluidos, periódicos viejos, hasta montaduras de naranja, huesos de fruta, ropa interior, una polvera desparramada. Estel se abrió paso entre la basura y se sentó en el sofá cama. Tú no lo sabes, pero me preocupa muchísimo. Mira, tengo mi orgullo y todo eso, y si no te caigo bien, pues vale, pero no tienes derecho a alejarte de ese modo, a que no se 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 pa de ti en un mes, así que hoy le dije a Basti, Basti, tengo el presentimiento de que Silvia le ha sucedido algo horrible. Ya te puedes imaginar cómo me sentí cuando llamé a tu oficina y me dijeron que había cuatro semanas, que no trabajabas allí, ¿qué pasó? ¿te despidieron? Sí, me despidieron. Silvia se incorporó. Por favor, Estel, tengo que arreglarme, tengo una cita. Tranquila, no irás a ningún lado hasta que no me entere de lo que pasa. La portera me dijo que te habías vuelto, sonámpula. ¿Has hablado con ella? ¿Qué pretendes? ¿Por qué me espías? Los ojos de Estel se arrugaron como si fueran a llorar. Puso la mano sobre la de Silvia y la palmeó suavemente. Dime, querida, ¿es por un hombre? Sí, es por un hombre, dijo Silvia, con un asomo de risa en la voz. Debiste haber hablado conmigo antes. Estel suspiró. Conozco a los hombres. No tienes por qué avergonzarte de eso. Un hombre puede tratar a una mujer de tal forma que ella se olvide de todo lo demás. Si Henry no fuera el abogado prometedor que es, lo querría de todas formas y hería cosas antes de conocer a un hombre que me hubieran parecido horrendas y repugnantes. Pero te has enredado con un tío que se está aprovechando de ti. No es esa clase de relación, dijo Silvia, poniéndose de pie y localizando un par de medias entre el furor de los cajones del buro. No tiene nada que ver con el amor. Olvídalo. Es más, vuelve a casa y olvídate completamente de mí. Estel la miró con detenimiento. Me asustas, Silvia, en serio que me asustas. Silvia sonrió y continuó vistiéndose. ¿Recuerdas que hace mucho te dije que te casaras? Uf, ahora escúchame tú. Silvia se volvió. Tenía una hilera de horquillas en la boca. La retiraba una a una mientras hablaba. Hablas de matrimonio como si fuera la respuesta absoluta. Pues bien, hasta cierto punto estoy de acuerdo. Claro que quiero que me amen. ¿Y quién no? Pero incluso si estuviera deseando comprometerme, ¿dónde está el hombre con el que me he de casar? Debe haberse caído por una alcantarilla. En serio, no hay hombres en Nueva York y si los hay, ¿dónde los encuentras? Los que me parecían mínimamente atractivos o eran casados o maricas o demasiado pobres para casarse. Además, este no es un lugar para enamorarse, es un lugar para curarse del amor. Claro, supongo que podría casarme con alguien, pero yo no quiero eso. ¿O sí? ¿Entonces qué quieres? Estel se encogió de hombros. Más de lo que recibo. Colocó las últimas horquillas en su sitio y se alisó las cejas frente al espejo. Tengo una cita. Estel, es hora de que te vayas. No puedo dejarte así, dijo Estel y su mano se agitó inerme. Silvia, eres mi amiga de la infancia. Justamente ese es el asunto. Ya no somos niñas, al menos yo no. Vete a casa y no vuelvas por aquí. Lo único que quiero es que te olvides de mí. Estel se llevó el pañuelo a los ojos. Cuando llegó a la puerta lloraba con bastante fuerza. Silvia no se podía permitir remordimientos. Después de ser dura, después de ser dura, solo podía ser más dura. Adelante, dijo siguiendo Estel al vestíbulo. Y escribe a casa todas las tonterías que se te ocurran de mí. Estel lanzó un aullido que hizo que los otros inquilinos salieran a sus puertas y se fue escaleras abajo. Silvia regresó a su cuarto y chupó un terrón de azúcar para quitarse el agrio sabor de boca. Era el remedio de su abuela para el mal humor. Luego se arrodilló y sacó la caja de puros que escondía bajo la cama. Al abrirla escuchó una versión casera y algo descompuesta de cómo odio levantarme por las mañanas. La caja de música la había construido su hermano que se la regaló cuando cumplió 14 años. Al comer azúcar había pensado en su abuela y al escuchar la melodía en su hermano. Las habitaciones de la casa en que vivieron gritaron frente a ella en penumbra. Silvia se movía de una a otra como una luz. Escaleras arriba, abajo, fuera, de un lado a otro un aire fragante, primaveral, sombra violace así el chirrido de un columpio en el porche. Todos han desaparecido, pensó, evocando sus nombres. Ahora estoy totalmente sola. La música terminó, pero continuó en su cabeza. Podía oírla imponiéndose a los gritos de los niños del solar vacío, interrumpiendo su lectura. Leía un diario que guardaba en la caja, un cuaderno donde apuntaba lo más importante de sus sueños. Ahora disponía de una infinidad. Y era muy difícil recordarlos. Hoy le contaría a Mr. Ravencombe el de los tres niños ciegos. Eso le gustaría. Los precios que pagaba eran variables y estaba segura de que este era, por lo menos, un sueño de diez dólares. La melodía de la caja de buros la acompañó escaleras abajo. La siguió por las calles hasta hacerla desear que acabara de una vez. En la tienda donde había estado el Santa Claus vio una exhibición igualmente enervante. Incluso cuando llegaba a tarde a casa de Mr. Ravencombe, como ahora, se sentía obligada a detenerse ante el escaparate. Una niña de yeso, con intensos ojos de vidrio. Pedaleaba en una bicicleta a una velocidad de locura, aunque los radios de las ruedas giraban hipnóticamente, la bicicleta, por supuesto, jamás se movía. Todo ese esfuerzo y la pobre chica sin ir a ningún lado. Era una situación lastimosamente humana. Silvia se podía identificar con ella de un modo tan cabal que sintió una auténtica punzada. La caja de música giraba en su cabeza, La melodía, su hermano, la casa. Un baile de cuando hacía bachillerato. La casa, la melodía. ¿La oiría Mr. Ravencombe? Su mirada penetrante revelaba una apagada sospecha. Sin embargo, pareció satisfecho con el sueño. Cuando salió, Miss Mozart le dio un sobre con diez dólares. Tuve un sueño de diez dólares, le contó a O'Reilly. Estupendo. O'Reilly se fortó las manos. Ojalá hubiera llegado antes, porque he hecho algo terrible. Entré en una tienda de bebidas, robé una botella de un cuarto de litro y salí corriendo. Silvia no le creyó hasta que, del abrigo abrochado con unos alfileres, se sacó una botella de bourgón ya medio vacía. —Un día te vas a meter en problemas —dijo ella. —¿Y entonces qué será de mí? —No sé qué haría sin ti. O'Reilly rió y sirvió whisky en un vaso con agua. Estaban sentados en un café que no cerraba en toda la noche. Un lutilante depósito de comida, animado por espejos azules y murales burdos. Aunque a Silvia le parecía un sitio sórdido, cenaban allí a menudo. De cualquier forma, aun en caso de tener dinero, ¿a dónde más podrían ir? Juntos causaban una impresión curiosa, una chica y un borracho decrépito. Hasta en un sitio así la gente se le quedaba mirando. Si lo hacían demasiado rato, O'Reilly seguía muy digno y decía —Hola, labios ardientes, me acuerdo muy bien de ti. ¿Todavía trabajas en el aseo de caballeros? Pero generalmente no les molestaban y a veces se quedaba charlando hasta las dos o las tres de la mañana. Menos mal que los otros no saben que el profesor, miseria, te dio diez dólares. Alguno diría que le habían robado el sueño. Eso me sucedió una vez. Nadie se salva de las dentelladas. Nunca he visto tantos tiburones. Son peores que los actores, los payasos o los hombres de negocios. Es algo demencial. Si te paras a pensarlo, la obsesión de si dormirás o no, si tendrás un sueño, si lo recordarás. Una y otra vez. Consigues un par de dólares si te lanzas a la primera licorería o a la primera máquina de pastillas para dormir. Y antes de darte cuenta ya estás total y absolutamente pirado. ¿Por qué? ¿Sabes qué se parece? Es como la vida misma. No. Aureli, no. En eso sí te equivocas. No tiene nada que ver con la vida. Tiene más que ver con estar muerta. Siento como si me despojaran de todo, como si un ladrón me robara hasta dejarme en los huesos. Aureli, no tengo ninguna ambición y solía tener muchas. No lo entiendo. No sé qué hacer. Él sonrió. ¿Y dices que no es como la vida? ¿Quién entiende la vida? ¿Quién sabe lo que hay que hacer? No te burles. Deja estar el whisky y tómate la sopa antes de que se congele. Encendió un cigarrillo. El humo le irritó los ojos, aguzando su ceño frundido. Ojalá supiera para qué quiere todos esos sueños. Todos me ganó friados y archivados. ¿Qué hace con ellos? Tienes razón cuando dices que el profesor miseria. No se trata tan solo de un curandero imbécil. No es posible que todo carezca de sentido. Pero, ¿para qué quiere sueños? Ayúdame, Aureli. Piensa, piensa. Piensa, ¿qué significa? Aureli se sirvió otro trago. Cerrando un ojo, su torcida boca de payaso adquirió una corrección académica. Esta pregunta vale un millón de dólares, niña. ¿Por qué no preguntas algo sencillo como un remedio para el catarro común y corriente? ¿Sí? ¿Qué significa? He pensado bastante en ello. Lo he pensado mientras le hacía el amor a una mujer y lo he pensado a mitad de una partida de póker. Apuró el trago y se estremeció. Mira, un sonido puede iniciar un sueño. El ruido de un coche que pasa por la calle puede hacer que ciertas personas dormidas caigan en lo más profundo de sí mismas. Es curioso pensar en ese coche avanzando en la oscuridad desatando tantos sueños. El sexo. Un repentino cambio de luz. Un problema. Estas pequeñas llaves pueden abrir nuestro interior, pero casi todos los sueños empiezan porque una furia interior reambula por las puertas. No creo en Jesucristo, pero sí en el alma. Así como me lo imagino yo, los sueños son la mente del alma, nuestra verdadera escondida. Tal vez el profesor miseria lo sepa. Los sueños son la mente del alma, nuestra verdad escondida. El profesor miseria te roba como te robaría las muñecas o el ala de pollo de tu plato. Cientos de almas han pasado por él y han ido a parar a un archivo. Oleli, no te burles. Volvió a decir molesta porque creyó que él bromeaba. Mira la sopa. Está... Se detuvo de golpe. Sobresaltada por la expresión de Oleli, quien miraba hacia la entrada. Había tres hombres, dos policías y un civil vestido de tendero. El civil señalaba la mesa que ocupaban ellos. Los ojos de Oleli registraron el local con desesperación acorralada. Luego asintió, se acomodó en su sitio, se sirvió otro trago con gesto ostentoso. Buenas noches, caballeros. Dijo cuando los oficiales se le pusieron delante. ¿Les apetece un trago? No pueden arrestarlo, gritó Silvia. No pueden arrestar a un payaso. Les arrojó su billete de diez dólares pero no le hicieron caso y ella empezó a golpear la mesa. Todos los clientes los miraban. El encargado llegó corriendo, retorciéndose las manos. El policía le pidió a Oleli que se pusiera de pie. Desde luego, dijo Oleli. Aunque no veo por qué se preocupan de unos delitos tan ínfimos como los míos sabiendo maestros de robo tangamano, por ejemplo, esta hermosa criatura. Se colocó entre los oficiales y señaló a Silvia. Acaba de ser víctima de un robo mayúsculo. Pobrecilla. Le han robado el alma. Silvia no salió de su cuarto en los dos días que siguieron al arresto de Oleli. Sol en la ventana, luego oscuridad. Al tercer día ya se había quedado sin cigarrillos, así que se aventuró hasta la tienda de la esquina. Compró una caja de pastelitos, una lata de sardinas, un periódico y cigarrillos. Y eso le causó una aguda sensación de delicia y contento, pues no había comido nada en todo ese tiempo. Pero el subir las escaleras y el alivio de cerrar la puerta la dejaron tan exhausta que ni siquiera pudo hacer la cama. Se sentó en el suelo y no se movió hasta que volvió a ser de día. Le pareció que había estado ahí unos veinte minutos. Puso la radio a todo volumen, arrastró una silla hasta la ventana y abrió el periódico en su regazo. Lana lo niega, repulsa de la URSS. Los mineros llegan a un acuerdo. De todas las cosas esta era la más triste, la vida continuaba. Cuando uno deja a un amante, la vida debería detenerse. Cuando uno se aleja del mundo, el mundo debería acabarse. Pero eso nunca sucede. La mayoría de la gente se levanta por la mañana no porque importe lo que haga, sino porque no importaría que no lo hiciera. Sin embargo, si Mr. Revencombe finalmente lograba reunir los sueños de todas las cabezas, tal vez, la idea se le escapó, se entremezcló con la radio y el periódico. Bajan las temperaturas. Una tormenta de nieve recorre colorado por el oeste. Cae sobre todas las poblaciones, amarillea todas las luces. Cubre cada pisada, está cayendo ahora mismo. ¿Con qué rapidez se había desatado la tormenta? Los techos, el solar vacío, el horizonte tenían una blancura progresivamente espesa aborregada. Miró el periódico y miró la nieve. Debía haber nevado todo el día. Imposible que hubiera empezado hacía un momento. No se oían coches circulando, había niños alrededor de una hoguera entre los revueltos desperdicios. Enterrado, un coche hasta el parachoques encendía y apagaba sus luces. ¡Auxilio, auxilio! silencioso como el corazón de la angustia. Desmenuzó un pastelito y colocó las megajas en el acero de las ventanas. Los pájaros del norte vendrían a hacerle compañía. Le dejó la ventana abierta. La ventisca dispersó copos de nieve que se disolvieron en el suelo como joyas del día de los inocentes. Presenta la vida puede ser hermosa. Baje la radio. La bruja del cospe golpeaba su puerta a la bruja. Sí. Aloran dijo y apagó la radio. Silencio de nieve, silencio de sueño, solo el remoto canturrear de los niños divertidos con el fuego. El cuarto estaba azul de frío, más frío que el frío de los cuentos de hadas. Amor mío, acuéstate entre las escarchadas flores de la nieve. Mr. Revenkamp, ¿por qué espera en el umbral? Vamos, pase. Hace tanto frío ahí fuera. Pero el momento de despertar fue tibio. Alguien la sujetaba, la ventana estaba cerrada y los brazos de un hombre la estrechaban. Le cantaba. Con voz afectuosa y despreocupada, el pastel de zarzamora es rico, el pastel de mora es rico, pero no tan rico como el amor. Aureli, ¿eres tú? ¿Eres tú de verdad? Él la estrechó con fuerza. La nena está despierta, ¿cómo se encuentra? pensaba. que estaba muerta, dijo. Y la felicidad le aleteó por dentro como un pájaro herido, pero todavía capaz de volar. Trató de abrazarlo, pero estaba demasiado débil. Te quiero, Aureli, eres mi único amigo. Estaba tan asustada, pensé que no te volvería a ver. Hizo una pausa recordando, pero, ¿cómo es que no estás en la cárcel? El rostro de Aureli se encendió contento. Nunca he estado en la cárcel, dijo, misteriosamente, pero antes que nada vamos a comer. Esta mañana he subido algunas cosas de la tienda. De repente sintió que flotaba. ¿Desde cuándo estás aquí? Desde ayer, dijo él, atareado con paquetes y platos de plástico. Tú misma me abriste. Es imposible, no recuerdo nada. Lo sé, dijo él sin insistir en el tema. Toma, bébete la leche como una niña buena que te voy a contar una historia verdaderamente malísima. Uy, es tremenda, anunció, golpeándose los costados de buen humor. Más que nunca parecía un payaso. Como te iba diciendo, no he estado en la cárcel. Me salvé por los pelos porque cuando aquellos granujas me llevaban a empellones encontré nada menos que a la mujer gorila. Acertó. Miss Mozart, ¿qué tal? le dijo. ¿También viene a que el afeite el barbero? Ya es hora de que lo arresten, me dice y le sonríe a uno de los policías. Haga su trabajo oficial. Ah, le digo, si no me han arrestado voy a la comisaría para denunciarla. ¡Comunista de mierda! Ya te puedes imaginar la que armó entonces. Se lanzó contra mí y los policías trataron de detenerla. No creas que no les advertí. Cuidado, chicos, que es una mujer de pelo en pecho. Miss Mozart debió de confirmarlo así que yo me alejé por la calle como si tal cosa. Nunca me ha gustado pararme a mirar las peleas callejeras como hace la gente de esta ciudad. Aureli se quedó con ella el fin de semana. Fue la fiesta más hermosa que Silvia pudiera recordar. Para empezar nunca le había reído tanto y además nadie, desde luego nadie de su familia la había hecho sentirse tan querida. Aureli cocinaba bien y preparó deliciosos platitos en la pequeña cocina eléctrica. En una ocasión recogió la nieve del arelo de la ventana para hacer un sorbete con jarabe de fresa. El domingo Silvia se sintió con fuerzas suficientes como para bailar. Encendieron la radio y bailó hasta caer de rodillas sonriente sin aliento. Nunca más volveré a asustarme dijo. Ni siquiera sé de qué tenía miedo. De las mismas cosas que te asustarán la próxima vez dijo Aureli con calma. Es una cualidad del profesor miseria. Nadie sabe nunca qué es. Ni siquiera los niños que lo saben casi todo. Silvia se acercó a la ventana. Una blancura ártica cubría la ciudad pero había dejado de nevar. El cielo nocturno tenía una claridad de hielo. Vio la primera estrella de la noche que emergía del frío. La primera estrella dijo cruzando los dedos. ¿Qué deseo pides cuando ves la primera estrella? Pido ver otra estrella dijo casi siempre pido eso. ¿Y esta noche? Se sentó en el suelo apoyó su cabeza en las rodillas de Aureli. Esta noche quisiera recuperar mis sueños. Todos deseamos eso ¿no? dijo Aureli acariciándole el pelo. ¿Y qué harías entonces? Quiero decir ¿qué harías si lo recuperaras? Por un momento Silvia guardó silencio. Cuando habló tenía una mirada grave distante. Regresaría a casa dijo muy despacio. Es una decisión terrible pues significaría renunciar a todos mis sueños. pero si Reverend me los devolviera me iría a casa mañana mismo. Aureli fue al armario y sin decir palabra le dio su abrigo. ¿Para qué? preguntó ella mientras él le ayudaba a ponérselo. Hazme caso por favor. Vamos a visitar al profesor miseria. Le pedirás que te devuelvas tus sueños. No perdemos nada. Silvia se detuvo a la puerta. Por favor Aureli no me obligues a ir. No puedo tengo miedo. Creí que habías dicho que ya no volverías a tener miedo. Una vez en la calle Aureli se apresuró entre la ventisca tanto que no tuvo tiempo de asustarse. Era domingo. Las tiendas estaban cerradas y los semáforos parecían encenderse y apagarse solo para ellos. Ningún coche recorría la avenida cubierta de nieve. Silvia incluso olvidó a dónde iban y recordó pequeños incidentes. En la esquina había visto a Greta Garbo y ahí enfrente habían atropellado a una anciana. Sin embargo finalmente se detuvo sin aliento abrumada por una repentina lucidez. no puedo Aurelie dijo tirando de él qué voy a decirle propone un trato dijo Aurelie dile con franqueza que quieres tus sueños que si te los da le devolverás todo su dinero a plazos naturalmente así de sencillo por qué mierda no te los va a devolver están todos en el archivo de algún modo ese discurso le pareció convincente avanzó con cierto valor sus pies helados pisaban fuerte esa es mi chica dijo Aurelie se separaron en la tercera avenida Aurelie sabía que de momento ese barrio no era muy seguro para él se refugió en un portal de vez en cuando encendía una cerilla y canturreaba pero es más rico el pastel de whisky y moras un perro delgado y largo como un lobo trotó por los respiraderos en forma de luna bajo el tren elevado y al otro lado de la calle se veían las siluetas brumosas de los hombres reunidos en un bar le aturdió la simple posibilidad de entrar a conseguir un trago de gorra Silvia apareció cuando se había decidido a intentar algo por el estilo antes de que pudiera distinguir si realmente se trataba de ella ya estaba en sus brazos no hay para tanto amor mío dijo suavemente abrazándola lo mejor que pudo no llores hace demasiado frío para llorar se te va a arrugar la cara ella trató de hablar poco a poco su llanto se volvió una risa trémbula artificial el aire recibió el vaho de su risa ¿sabes lo que me ha dicho? masculló ¿sabes lo que me ha dicho cuando le he pedido mis sueños? echó la cabeza atrás su risa subió y se remontó sobre la calle como una cometa perdida pintada de colores estridentes o lilly tuvo que sacudirla dijo que no me los podía devolver porque él ya los había usado se quedó callada su rostro se suavizó cobrando una tranquila inexpresividad tomó a Aureli del brazo caminaron juntos pero eran como amigos que recorrían un andén cada cual esperando el tren en el que partiría al otro al llegar a la esquina él carraspeó y dijo supongo que es un buen sitio para que me vaya tan bueno como cualquier otro Silvia lo tomó de la manga pero ¿a dónde vas a ir Aureli? viajaré por el azul ensayó una sonrisa poco convincente ella abrió su bolso uno no puede viajar por el azul sin una botella lo besó en la mejilla y le hizo cinco dólares en su bolsillo Dios te bendiga niña era todo el dinero que le quedaba pero no le importó tener que caminar sola a casa los montones de nieve parecían olas de un mar blanco avanzaba sobre las olas impulsada por vientos y mareas lunares no sé lo que quiero y tal vez nunca lo sepa mi único deseo ante cada estrella será ver otra estrella no estoy asustada pensó de verdad que no dos muchachos salieron de un bal y se le quedaron mirando en un parque hacía mucho tiempo había visto dos muchachos que tal vez fueran los mismos no estoy asustada de verdad que no pensó escuchando las pisadas que lo seguían con un crujir de nieve de cualquier forma ya no quedaba nada que robar fin que lo seguían que lo seguían